bueno antes de empezar el vídeo quisiera mandar un saludo a diego garcía y ahora os dejo con el vídeo hasta ahora y mierda no le da de milagro no le da de milagro como yo no sé ni por cómo no sé ni como no le da vamos yo vi que es raro que no le haya dado no pero no te no que ahí no hemos liado ahí no hemos liado hay que ponerse de acuerdo a ver quién va o no va porque la acabamos de cagar pero pero a base de bien la acabamos de cagar pero a base de bien esto se llama la gran cagada me quedo no no estas estas pelotas son las peores estas pelotas son las peores porque no ve no sé yo cómo darle a viste qué partido este sí que nos van a parís aquí odio estas pelotas esas pelotas que se vienen así en el alto ya eso es lo seguro no hay muchas hay muchas que se pueden sacar pero eso para que sepa el que no sepa no ten por seguro que no que es como yo por ejemplo no es difícil que la saque no es que no sé acá va y un pelotas fuiste de la igual no no necesitaba boost uff salvada ética eje eje a 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 milagro ostia que mareo gol mira venga ya en serio venga venga dragon que tu puedes enséñame tu tu frifli tu fristli como se llama eso o fristain fristain toma ya es fristain tuya drago tuya no y metí ya está ya estamos contentos y venía yo un balado ahí vamos venía un balado un torturbo gastado y encima te empujo ahí tía que bueno me quedo ya habiendo metido ya el de lo no ya con eso ya estamos más que contentos no no me he confundido oh venga va ahí va ahí está dragon engañando engañando al enemigo hay que hay que engañarlo hombre un apago ahí va ahí está ahí está el 7 y el portero donde estaría el portero donde estaría el portero me cago dale chiquita el portero por ahí volando comiendo 1-7 vaya paliza ahí está ahí va venga va madre mía no soy capaz ni de darle aquí no tengo turbo no tengo turbo no tengo turbo no tengo turbo oh bien o lo menos me dio otro contento me quedo ahí está ahí está ese rebote bueno ahí está y además en el minuto cero bueno el segundo exacto bueno está bien está bien ahí está ahí está